Nunca descuides Porque hasta llega tu mejor amigo Quien dice ser el que más te ha querido Y santo remedio el que te doy yo Nunca te pases de tragos De pronto aparece un pícaro Y no le encuentras en ningún rincón El que se va a tener cuidando un león Un león Solo se queda ahí sin vacilo De pronto un tiburón El que se va a ser que doy ahora No la despides en ninguna hora Y es que no puedo creerlo, no Que a veces haya equivocación Que sean los celos el más gran terror Y que tú dejes que sean más de dos Vamos pa'lante te digo yo Cuida muy bien lo que Dios te dio Solo te queda confiar en ti mismo Y en esos seres que tanto has querido El que se va a tener cuidando un león Un león Solo se queda ahí sin vacilo Se la roba en un camión El que se va a tener cuidando un león No la despides en ninguna hora Chau, compadre No te descuides Que solo te quedarás El que se duerme se lo lleva a la corriente Eso le paso al camarón Y no te descuides Que solo te quedarás Que por quedarse dormido cámara Ay, te la llevo al tiburón Y no te descuides Que solo te quedarás Ay, que no le pase la del compadre Que se le llevaron la comadre Y no te descuides Que solo te quedarás El que se duerme cuidando un león Que por qué cuidado Que al otro día le dicen el santo cachón Cachón, cachón, cachón ¿Dónde te quedarás? ¿Pita José? Solo te quedarás Solo te quedarás ¿P Чер la león? Que no te descuides ¿Para qué? ¡Ahora ve Esperanza! Tener la león Tener la león Tener la luna ¡Las Hillary Una me Y no te descuides No, no te quedará Por eso te digo que el que juega con cancela No, no te quedará Tarde o temprano se puede quemar No, no te quedará Ay, pero que no descuides la que tienes Porque se te la pueden robar No, no te quedará Te lo digo yo Mucho cuidado, cumpay Se te la roban Y te lo dice El grupo, dale Y te quedará Y te cuidan de un león Un león Y te quedará sin vacío Este consejo es el que doy ahora Ahora No cuides a ninguna Ay, pero el que se duerme Pero el que se duerme Pero el que se duerme Cuidando un león En la rumba se me va de borrachón Ay, me lo dejan tirado Por allá en cualquier rincón Solo te quedarás